Buenas tomadores de bestias, hablemos sobre los dinos que no están en ARK Mobile, y si valdría la pena o no que estuvieran desde mi punto de vista, así que arranquemos este top. Aunque es agresivo y con las mismas mañas de un pego mastax de robar nuestras posesiones, solo que con alas, claramente estoy hablando cuando este dino está en su estado salvaje. Con ustedes, Elictiornis. Una vez que este ha sido domesticado, cuenta con la habilidad de hacer que los dinos o peces, que naturalmente no nos dropearían carne o pescado prime, como lo son listosaurios, dodos, dilos y peces pequeños, tengan la capacidad de hacerlo. Esto no sería de muchísima utilidad en los inicios de las partidas, así que desde mi punto de vista, es un dino que sí debería de estar en ARK Mobile, pero lastimosamente no es así. Antes de decirte el siguiente puesto, tengo que mencionarte que en esta ocasión no estoy solo, ya que me acompaña mi buen amigo Chechoark, y él se encargará de presentarte la siguiente criatura. Recordemos que al ser colaboración, aquí abajito en la descripción estará el link directo a su canal, para que puedan ir a ver la siguiente parte de este top. Una reina nata, con la habilidad de convertirse en panal y producir el alimento favorito del Winnie Pooh. La abeja reina será una gran ayuda para la realización de señuelos, y por consecuente, en trampas exitosas, ya que a todas las criaturas les atrae su deliciosa miel. Se mueve en manada, puede empalar, refleja el daño primo lejano del estego, con ustedes el Kentrosaurio, un dino que desde mi punto de vista no veo muy útil, aunque se vea fachero. Pero no le quitemos todo el crédito, seamos sinceros, y es que si lo agregaran o si estuviera en el juego, sí cambiaría de forma radical la forma en la que todos vemos los combates PvP. Ya que abriría una enorme gama de usos para partidas de este estilo, principalmente por su habilidad de empalar en contra de jugadores, o directamente la habilidad de reflejar en contra de dinos que tienen la capacidad de generar una gran cantidad de daño, como lo sería el Titanosaurio o el Giganoto. Una domesticación por sacrificio, y si te gusta ser una niñera, esto con enorme arsenal de ataque es la Ryoknata, la cual se categoriza como la mejor montura voladora, debido a todo lo que es capaz de hacer, varias cosas como mover estructuras, blindarse, en ataques teledirigidos, y mucho más. Sin duda una criatura que depondría todo arc móvil de cabeza, y del PvP no le doy. Con uno de los sangrados más potentes del juego, reducción de daño por caída, habilidad escalar, y el terror del Redwood, el Tilacoleo sería de mucha utilidad tanto para pasar cuevas, combates PvP, y escapar de varias situaciones terrestres que pongan en juego nuestra existencia. Con un marsupial de ese estilo en ArcMobile, cambiaría muchísimo la jugabilidad que ya tenemos dentro del juego. Estoy seguro de que a más de uno le encantaría tener a este ejemplar dentro del juego, y me incluyo en ellos. Su carne es el segundo alimento favorito de casi todas las criaturas carnívoras de la isla. Le presento a la Obis. Si bien es cierto que su carne es superior a la carne prime cuando de domesticación se trata, también comparte un periodo de putrefacción bastante rápido, y debido a la falta de criopods en el ArcMobile, no creo que serían de mucha utilidad, ya que tampoco cuentan con habilidades que le den un rol concreto. Como pudiste notar, este top está basado única y exclusivamente en el mapa de The Island, ya que es el único mapa que tenemos actualmente disponible en ArcMobile. Si quieres conocer los ejemplares faltantes, abajo en la descripción está el enlace directo al canal de Checho Art, al cual le agradezco que haya aceptado esta colaboración. Sin más que agregar, espero que este video te haya gustado, te haya encantado, y lo más importante, que hayas aprendido cuáles son las criaturas que no están en ArcMobile para que no te pases horas y horas buscándolas como me pasó a mí en mis inicios. Quiero darle el agradecimiento especial a tres personitas que he visto durante muchos en vivos y que han ayudado económicamente al crecimiento del canal, los cuales son Joel Hernández, Space Dragon, Yolima Sánchez, Aleroi Yeté. Se les agradece a todas esas personitas que realizan donaciones en los en vivos de todo corazón. Le mando un abrazo a la cuadrilla de élite, que como actualmente son tantos, ya no sé quiénes son realmente los nuevos, entonces pues les daré su saludo en el siguiente video de ArcMobile para no hacer largo este. Un saludito más para todos aquellos domadores que comentaron en el video pasado de ArcMobile. Sin más que agregar, nos vemos... ¡Suscríbete! 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 ¡Váñense a casa!